Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te doy la bienvenida a las breves de la zona. El delegado estatal de la Cruz Roja en Guanajuato, Guillermo Franco, señaló que esta institución no necesita ni requiere de una protección, pues no son perseguidos por nadie en medio del ambiente de violencia que hay en ciertos municipios de la entidad. Hace más de una semana, la Cruz Roja decidió suspender su servicio en Salamanca como una medida de precaución al verse involucrados de manera indirecta en un incidente violento. A través de un comunicado se informó que no se brindaría el servicio médico en sus instalaciones ni se atenderían urgencias con las ambulancias. El delegado expuso que este hecho no les preocupa, pues no sonó un blanco específico de ataques y sostuvo que ni siquiera la delegación Salamanca tiene una protección especial, aunque el gobierno del estado se lo ofreció para resguardar la zona. Un zafarrancho entre más de 50 policías y habitantes del barrio de La Llamarada terminó con la detención de al menos de siete de sus vecinos, luego de varias horas de baile y festejo por el aniversario de la tradicional quema de Judas. Habitantes denunciaron abuso policíaco por parte de agentes encapuchados de la Secretaría de Seguridad Pública de León que llegaron a desalojar de manera violenta a las personas que disfrutaban del baile sonidero y de las cervezas en un evento organizado desde hace 104 años de manera consecutiva. En un video proporcionado a Zona Franca y que fue grabado por un vecino de la zona ubicada sobre la calle Hermanos Aldama y Amado Nervo en el barrio de Santiago y la colonia Obregón, se observa cómo es que al menos 15 patrullas repletas de elementos de la policía adscrita al área técnica llega a desalojar y agredir y detener de manera arbitraria a los asistentes. Este martes en gira de trabajo con el gobernador del estado Diego Sinue Rodríguez Vallejo, en conjunto con autoridades municipales, inauguraron el denominado C4 en San Miguel de Allende. El centro se encuentra a un lado del edificio administrativo de la presidencia municipal, en la salida a la comunidad de Los Rodríguez y en su construcción se invirtieron un total de 30 millones de pesos. El gobernador dijo que para este año 2019 apoyará al ayuntamiento de San Miguel de Allende con equipamiento de 136 cámaras de vigilancia que se sumarán a las 112 ya instaladas en este municipio. Hasta aquí la información de esta tarde, yo te invito a que continúes al pendiente a través de nuestra página zonafranca.mx y de nuestras redes sociales y a las 9 de la noche no te pierdas el siguiente bloque informativo. ¡Gracias!